En una semana el Museo Guadalupe estará listo en todo su esplendor. 52 años tuvieron que pasar para que fuera intervenida esta zona, que fue testigo de la batalla del 5 de mayo en Puebla. Tenía raíces, hierbas, muros muy sucios, no se había intervenido este fuerte desde 1960. Lo que se hizo por parte de Lina, se nos instruyó que no tocáramos muros, no se tocaron esos muros, se restauró y siempre con la supervisión, más o menos eran sobre cinco arqueólogos, dos arquitectos por parte de Lina. El secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fallat, hizo un recorrido para ver los avances que muestran un 98%. Los muros fueron restaurados a la antigua. Se usaron 15 toneladas de baba de nopal con cal para conservar los intactos. Lo que hicimos fue precisamente rescatar piedra por piedra y luego solicitar una techumbre que fuera totalmente ligera, transparente, que resguardara la parte del museo, que resguardara lo que son los restos precisamente rescatados de esta iglesia de Guadalupe. El Museo de Guadalupe fue una iglesia en aquella época de la gesta heroica. Se ordenó tirarla y hoy los muros resguardarán objetos valiosos de la batalla contra el ejército francés. Es una museografía que contrata todo lo que es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública, y esta museografía, bueno, todo lo que son reliquias de Zaragoza, desde lo que son los lentes, las plumas, los uniformes, las casacas, las chaquetas, en fin, banderas, es una museografía mucho, muy completa, monedas, libros. En el museo fueron colocados cristales inteligentes que impidan el paso de los rayos UV para conservar las piezas. La inversión fue de 44 millones de pesos, contará con varias salas y la inauguración será el próximo 8 de septiembre. Con imágenes de Giovanni Palma, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias. ¡Gracias!